¡Hola Tito! vamos a dejar a la familia ahí y nosotros vamos allá con Tony que Tony está pescando y entonces que hay Tony? vamos Tito tu puedes ahí viene escamen chalking Tito se enredó Tony se enredó Tony Chau me gustó Gary se enredó Tony y Espera, 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 mira, así está, mira, jala aquí, aquí mira, bravo. Pinto, ven para acá, aquí. Otra otra, bonito Tony, eso es bonito. Hay un viento que está corriendo bien delicioso. Está rico aquí. No, pero todavía está bien, todavía está agarrado haciendo pescado. Sí, sí, pero está bien, fíjate. Está bien, ahorita va a quedar más. ¿No? No. ¿No te gusta? Sí. ¿Dónde está el barba? Parllinger. WOLFIT ¿Estás allá? Esto es bueno. Sí, heard of WOLFIT. Elなるほど. V 녹ilación. Viva de los J Medellín. Ácara. y 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